Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo después de meses y meses y meses sin contenido de One Piece Fight'n'Path a un videito más de lo que para mí es con diferencia, con demasiada diferencia, el juego más divertido y más chulo que tiene la franquicia de One Piece. Por desgracia, única desgracia, y es que el juego está en China. Esto es un serio problema y es que pues obviamente la mayoría de la gente no le va a dar la oportunidad. Y lo entiendo perfectamente, porque si ya muchísima gente no le da la oportunidad a un juego japonés, cuando es tan sencillo como descargarte QAPP y descargarlo, y ya está. En China hay muchas otras restricciones, como podría ser por ejemplo el hecho de que te tienes que registrar como usuario oficial, como usuario chino, etc. Básicamente dar tu ID, y tienes que estar pendiente de que si buscar una ID china, que si buscar el tal, que si registrarte, etc. ¿Y qué quieres que os diga? Es un coñazo. Sin embargo, para mí, merece la pena. Este es uno de los juegos que más espero con unas ganas increíbles. De verdad, no sabéis las ganas que tengo de que acabe saliendo One Piece Fighting Paz en la versión global. Por desgracia, no hay ningún tipo de atisbo, de pista, que nos dé básicamente una noción de que esto pueda llegar a ocurrir. Por desgracia, no hay absolutamente nada. Os traje hace un tiempo un vídeo en el cual os hablaba de que podría llegar a ocurrir. Es totalmente posible. Al final, si tú preguntas a los desarrolladores, acaban diciendo siempre lo mismo. Sí, de momento no están nuestros planes, pero quizá en el futuro lo acabemos haciendo. Y oye, a mí personalmente me encantaría. Uno de los problemas que tuve siempre con este juego es que, obviamente, jugar en Japón, jugar en China, perdón. Jugar en China conlleva el hecho de tener muchísimo lag. Para un juego el cual es ARPG, que no es por turnos, pues no mola. No mola jugar con lag. No mola jugar con 400, 500 de pi. No es para nada divertido. Sin embargo, siempre os dije que realmente merece la pena probarlo. Para mí es una brutalidad de juego. Y sin más, os voy a enseñar hoy lo que han metido en el aniversario. Porque hoy empieza el aniversario. Aún no ha entrado el banner como tal. Pero supuestamente hoy empieza el aniversario. Y quería también enseñaros todos los personajes que han aparecido desde que yo dejé de jugar. Porque yo tenía una cuenta bastante chetada para su momento. Es decir, había avanzado bastante. Tenía bastantes personajes. O sobre todo, algunos personajes bastante chetados. Y es que tuve bastante mala suerte en los summons y demás. Pero bueno, como siempre, no hay mucho más que mencionar. Y en general, en su momento lo dejé porque no salía nada. Y como salió justo el My Hero Academia de Strongest Hero. Pues dije, bueno, ¿para qué voy a seguir jugando al Fighting Pack? Si ha salido el de Strongest Hero, que está en global. Y funciona obviamente mucho mejor. Y está en global. Y la gente pues lo va a probar, ¿no? Mala idea. Mala idea. Mala idea centrarme en el de Strongest Hero. Porque la versión global ha acabado siendo también un fiasco. Esperemos que espabilen de nuevo. Pero de momento, la verdad es que no estoy muy feliz con cómo ha ido de Strongest Hero en global. Y esto me hace pensar que el hecho de que saliese Fighting Pack en global. Pues a lo mejor tampoco es que sea una muy buena idea, ¿no? No creo que saliese tan mal como salió en JP. JP, perdón, en China. Estuvieron 2-3 meses sin absolutamente nada de contenido. Al final han ido saliendo bastantes personajes. Pero en los, insisto, 2-3 meses que yo estuve jugando, no salió absolutamente nada de contenido más que un solo personaje. Y es lo mismo que critico del de Strongest Hero. Oye, en este tipo de juegos, el gacha es lo principal. Necesitas ir sacando personajes constantemente. Y parece ser que aquí han aprendido la lección. Tanto que realmente a día de hoy hay muchísimos personajes para lo que ha llegado a salir en 12 meses de juego. Porque aún no estamos en los 12 meses de juego. Han salido muchos, muchos personajes. Entre ellos, pues muchos de los que está diciendo por aquí, ¿no? Luffy en su segunda marcha, el Zoro Ashura, este Sanji que es totalmente free-to-play. Pero bueno, más personajes como Garp, Aokiji que está rotísimo, Kizaru, Robrucci. Teníamos por ahí a Magellan, que si no recuerdo mal también es free-to-play. No sé si era free-to-play Magellan o Moria. Uno de los dos es free-to-play. El bono de Mihawk, que en su momento fue el que acababa de salir y fue el único personaje promocional que llegamos a ver la mayoría de los que jugamos en la época, vaya. Y luego, pues bueno, insisto. Moria, Kuma, Boa Hancock, Shirohige. Nuestra querida amiga Ivankov. Nuestra querida amiga o amigo, dependiendo del día, ¿no? Así que, sin más, y más personajes ese, ¿no? De rarezas inferiores, como podría ser Franky, Brook, Kaku, Baggy creo que sí que estaba, si no recuerdo mal. Pero bueno, Huzu, Perona, no me acuerdo cómo se llama este hombre. ¿Shirui? ¿Shirui? ¿Puede ser? No me acuerdo. No me acuerdo ahora mismo del nombre de este men. Creo que era Shirui. Puede ser. Pero bueno, sin más, un montón de personajes en general han salido. Pues bueno, vamos a contarlos, ¿por qué no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez personajes aquí. Y por aquí tendríamos once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés personajes. Han salido desde la salida del juego, que hace una medida de aproximadamente eso, dos por mes. Lo cual a mí me parece increíble. Un personaje cada dos semanas, un personaje cada dos, tres. En este caso es más bien cada dos que cada tres. De hecho, pues bueno, como el aniversario empieza hoy y va a salir el veintidigésimo cuarto personaje, que sería Marco, pues obviamente yo creo que es un ritmo más que decente. Algunos de ellos sí que es cierto que son de pase de batalla, como podría ser Kaku, como podría ser Huzu. Es decir, hay que pagar para poder conseguirlos. Pero la mayoría de ellos no lo son. Y al final, el hecho de que salgan nuevos personajes, que cada uno se sienta distinto al anterior, porque esto también es muy importante, yo creo que le da más que suficiente vida al juego. Y de verdad que lo echaba de menos, la verdad. Es muy, muy, muy satisfactorio. Es muy divertido jugar. Y de no ser por el lag, creedme, que le daría muchísima caña a este jueguito. A día de hoy le han hecho bastante rework a lo que sería la interfaz. De hecho, el rework de la interfaz se lo han metido justo o ayer o hoy, en la actualización gorda del aniversario. Aquí, por ejemplo, estarían las diarias. Que obviamente, pues bueno, no casi sí, de estar en chino, no lo entiendo, ya lo sé. Ya sé que está en chino, pero de verdad, que es muy sencillo, es muy intuitivo. Muchas de las cosas que lo vas a hacer prácticamente sin querer. Misiones diarias, misiones semanales. Luego por aquí tendríamos los distintos modos de juego, que hay bastantes. Modos de juego de farmeo, ya sea de cartitas, ya sea de fragmentos de los personajes. Que ahora lo he añadido todo en un mismo punto. Esto es el PvP auto, si no recuerdo mal. Al cual entré y me comí un tremendo garrón de la gran flauta. Modos de juego como Ippledown, súper divertido. Modos de juego de los bosses, también súper, súper guapos. Y también el de las islas. Y por último, si no recuerdo mal, aquí está el puro farmeo, ¿no? Aquí está directamente lo que es farmear los ítems para subir a tus personajes. Oye, ¿y dónde está el PvP? Estas misiones yo creo que las han metido ahora por el aniversario, pero no lo tengo del todo claro. Sin más. Muy guapo, de verdad. Ojalá este juego salga en global, porque con diferencia me parece el juego más divertido de One Piece. Y lo que quiero hacer es echarme un Summon, a ver si tenemos suerte, porque han metido un banner. Sí que es cierto que debería esperarme a Marco. Pero han metido un banner en el cual puedes seleccionar al personaje que tú quieras. Entre unos cuantos, y obviamente, pues bueno, Kizaru, que es uno de mis personajes favoritos de la serie. Y en particular, está rotísimo, la verdad, para qué negarlo. Pues le he pegado ya un multi. Sin más, fuera de cámara, y no ha salido absolutamente nada. Y parece ser que a las 90 tiradas, a los 9 multis, como estáis viendo por aquí, ahí lo estáis viendo, ahora me quedan 8 multis, pues te lo garantizan directamente. No lo voy a tirar todo. ¿Por qué? Porque se acerca Marco, ahora de hecho os enseñaré un pequeño gameplay de lo que se ha visto de Marco. Que está guapísimo, ¿no? Y vamos a intentar sacarlo, vamos a intentar tirar de lo máximo posible. Aquí lo mismo, dibujar. Vamos a dibujar un pequeño pito. Ahí está, un pequeño pito. Y las animaciones en general no eran muy distintas, es decir, creo que nada de lo que hacía Luffy podía marcar lo que realmente iba a pasar en el zoom. Pero aquí cada vez que te salía un personaje completo, que te podían salir fragmentos, te podían salir personajes completos. Tenemos una animación personalizada de cada uno de ellos. Oye, bastante chulo. Vamos a ver si tenemos suerte y nos sacamos a ese Aokiji. Personalmente no lo creo, la verdad. Aokiji, Kizaru, sí, ¿verdad? No, Kizaru, Kizaru, me he equivocado. Creo que antes me he equivocado. Este es Aokiji. Siempre a veces, con los nombres de los armilantes me suelo equivocar una auténtica barbaridad. Pero bueno, Kizaru el de luz, Aokiji el de... Oye, ya está bien, ¿no? Oye, ya está bien. Aokiji el... No, Kizaru el de luz, Aokiji el de... El de... El de hielo. Y por último, el desgraciado de Akainu. El de magma, ¿no? Oye, pues me he comido una pinga, gente. ¿Qué queréis que os diga? Me he comido una pinga increíble. Pues me pone bastante triste. Pero bueno, no vamos a tirar más porque obviamente, insisto, ese Marco obviamente tiene una prioridad, ¿no? Y es que el Marco está guapísimo. Ya se ha visto un poquito lo que es el gameplay. De hecho, parece ser que han metido un... Un modo simple y llanamente para... Para probar a Marco. Yo no sé si es que no lo he desbloqueado o... O en general, pues bueno, no tengo acceso a él por algo. Pero la verdad es que Marco está muy guapo, ¿eh? Está muy, pero que muy guapo. Aquí tendríamos un poquito las primeras imágenes del personaje. Una especie de showcase. Y bueno, Marco, primer personaje o personaje de aniversario de One Piece Fighting Path. La verdad es que no me lo esperaba para absolutamente nada. Me podría llegar a esperar incluso que hubiese salido Marco y que el personaje de aniversario... Porque al final, en lo que se basa la actualización, es en Marineford, que el personaje de aniversario... Es que está guapísimo, tío. Obviamente eso no es gameplay, ¿no? Es obviamente... Bueno, igual es la ulti, ¿eh? Qué guapo está, tío. Es que es increíble. Eh... Brutal, de verdad. Eh... Es increíble. Es realmente increíble. De verdad. Qué personaje más espectacular. Que, por cierto, van a meter supuestamente también otro personaje farmeable. Actualmente a mí me sale a Sanji, pero parece ser que... Eh... Después de Sanji viene... Eh... Un evento de... Bueno, a mí me saldrá un evento o bien de Magellan o bien de... No me sale el nombre. Magellan o Moria. Que no me acuerdo cuál de los dos es. Y supuestamente Ace, un nuevo Ace, se farmeará aquí tal y como se puede farmear este Sanji, ¿no? Así que, en general, súper, súper bien. El juego está muy currado, de verdad. Y lo que vamos a hacer va a ser echarnos un PvP. Pequeños problemas, obviamente. Jugar PvP bajo estas circunstancias no mola. ¿Qué queréis que os diga? No mola porque al final, pues, no puedes jugar bien. Juegas a 600 de ping y a no ser que te enfrentes a un bot, pues, prácticamente siempre vas a perder. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que toca. Estamos jugando a un juego que no está en nuestro país. Que no está disponible en nuestra versión. Y esto, obviamente, pues, va a hacer que suframos a la hora de jugar, ¿no? De hecho, vamos a poner a... A Smoker, que se me da mejor. Y como veis por aquí, pues, podemos probar distintos personajes. En este caso, yo voy a ponerme a probar a Luchi y voy a probar también a Sanji, a pesar de que en su momento a Sanji ya lo probé. Y en general, pues, yo creo que se me daba bastante, pero que bastante bien. Y lo que más me gusta de este modo de juego es que el PvP es totalmente... ¿Cómo decirlo? El PvP es totalmente skill-based. No influye las estadísticas, no influye absolutamente nada. Simplemente la habilidad del jugador y cómo mueves al personaje. Esto, obviamente, es un pequeño problema cuando te estás enfrentando a una persona china con 60 de ping o 30 de ping. Y tú eres una persona europea, como es mi caso, y tienes 600 de ping. Obviamente, tenemos nuestras carencias. Pero, oye, una cosa no quita la otra. El juego es súper, súper divertido. Y, obviamente, pues, os recomiendo probar lo que queréis que os diga. Vale, mi compañero también va... Parece ser con bastante ping, ¿vale? No es para el combo. ¡Zoru! Oye, parece que... Parece que lleve jugando este personaje 200 millones de años, ¿eh? Y no, ¿eh? Os lo prometo. Ahí veis cómo hay un pequeño frame de invencibilidad para el personaje. Hay unos pequeños momentos de invencibilidad para los personajes. Para que, obviamente, no te puedan hacer un combo totalmente infinito. Es totalmente normal. Y, de hecho, también habéis visto por ahí a Luffy aparecer de vez en cuando. Y eso está hecho para que, de vez en cuando, en un solo combate, puedas hacer un gasto de cierta habilidad de support. Que te pueda ayudar a salir de un mal momento. Como, por ejemplo, aquí de un combo. Pues, oye, tiro el Luffy, reseteamos combo. Y volvemos a empezar. ¡Boma! ¡Ah, no! ¡Me dio! Pues, igual me puedo morir, ¿eh? ¡Ah, no! Gastó la ulti. Vale, perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Pues, ¿igual gasto yo la ulti? No, me la voy a guardar. Me la voy a guardar. Vamos a ver si la podemos gastar para el siguiente... El siguiente bichito. Para el siguiente personaje de mi rival. Que, en este caso, parece ser que... Que chino no es. Eso lo tenemos claro. Porque vamos los dos lagueados de pelotas. No sabría deciros si eso es mejor. Si eso es peor. Pero, en general... Oye, se agradece. El hecho de que los dos vayamos lagueados es mejor que que solo vaya lagueado yo, ¿no? Por lo menos eso es lo que creo yo, vaya. Y, en general, pues, oye. Los personajes súper, súper divertidos. Cada uno se nota súper distinto al anterior. La verdad es que uno de los personajes que más me gustaría probar sería Ivankov. Que he estado viendo unas cuantas partidas en las últimas semanas y, oye, Ivankov tiene una pinta de súper, súper, pero súper divertida. Y, oye... ¿Por qué he querido irte olvidar? Me encantaría, la verdad. Pero, bueno... Gacha chino, gacha chino, gacha chino. Habría que esperar que cuando llegase aquí a la versión global, si es que en algún momento llegue, pues, no sea la decepción que ha acabado siendo el... El de Strongest Hero. Vamos. A ver si podemos salir del combo y tirar la ulti. Sería bastante bonito, la verdad. Porque ese... Se hace como daño a sí mismo el... 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 El este, ¿no? ¡Ulti! Maravilloso. Qué guapo, hostia. Las ultis están muy, muy chulas. Pequeño problema, o pequeña queja que podría tener, es que no se ven los enemigos a los cuales estás tirando las ultis cuando se las tiras. Es decir, te ponen un maniquí negro para que... Que, bueno... Para no tener que hacer distintos modelajes de ultis, ya sea para el personaje que la está tirando y también para el personaje que la está recibiendo. Es un poco... Un poco sad, un poco pepo clown por su parte, pero la verdad es que, bueno, supongo que es medianamente comprensible. Y oye, como quiero probar a Sanji, lo que vamos a hacer va a ser pegarle un poquito con nuestro querido... Ojo. ¿Esta habilidad aún no lo ha probado? O no parece... Le he dado. Le he dado, pero él me ha dado más. Vamos a tirar la esta de Luffy. ¡Ratatatata! Vale, y es que tenemos la transformación... Y aparte, distintas... Distintas habilidades. Si estamos transformados, si no estamos transformados, tenemos distintas habilidades. Dios. Oye, pues está muy guapo Luchi, ¿eh? Está muy, muy guapo Luchi. Vale, acabo de tirar una ulti al aire. Eso sí. Vale. Acaban conmigo y vamos con Sanji. Que este Sanji era totalmente free to play y estaba turbo broken. Pero turbo, turbo broken. Si no recuerdo, me vaya. ¡Ratatatatata! Solo por esa habilidad. Es que esas habilidades estaban rotísimas. Ocupan demasiado espacio. Y ahora, Diablo Jambo. Ahí está. ¡Dios! Y ahora mis habilidades hacen más daño. Ocupan, si no recuerdo mal, incluso más espacio en el... En el mapa. Está brutal. Este Sanji estaba totalmente brutal. ¡Pah! 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 Brutal, la verdad. Brutal. De verdad que este juego saliese en global sería increíble. De verdad, por favor. Por Newverse, que es la desarrolladora de otro de los juegos que están a punto de llegar a la versión china. Que sería ese One Piece Dream Pointer. Ese supuesto One Piece Grand Cross o Seven Deadly Saints Grand Cross de One Piece. Y obviamente, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? Bastantes ganas de que eso acabe ocurriendo. Pero el hecho de que Newverse no haya decidido sacar Fighting Paz en global. Me hace pensar que posiblemente tampoco quisieran sacar Dream Point en global, ¿no? Espero equivocarme. Espero que esto cambie. Sobre todo, llegado el momento, esperemos que acaben saliendo estos juegos en la versión global. Y ya, la verdad es que Fighting Paz lo espero con muchísimas ganas. Ya ha pasado un año, obviamente, desde su lanzamiento. Estamos en pleno aniversario en la versión japonesa. Y, bueno, pues me encantaría. ¿Qué queréis que os diga, no? No hay mucho más que mencionar. Así que nada más. Parece ser que me tengo que descargar algo para continuar con la historia. Me voy a despedir por aquí. Y espero que os haya gustado muchísimo el videíto. Sin más, pues bueno, no tengo la respuesta de si saldrá en global. No tengo ni idea. Pero ahora mismo es el aniversario en China. Vamos a estar testeándolo un poquito. Seguramente también en algún directo lo estemos jugando. Y espero que os paséis por aquí. Que, bueno, que recibáis el videíto bien. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no olvides de darle un pedazo de like. Suscríbete para más contenido de Juguitos Gacha. Y nos vemos en el próximo vídeo.